¿Qué tal gente? Nuevo video en el canal y esta vez les traigo un pack de 100 guantes hechos por el gran tisera, están en alta definición y lo que tienes que hacer como siempre, acá hay una vista previa del archivo, lo que tienes que hacer como siempre es bajar los archivos que van a estar en la descripción de este video y una vez bajados estos archivos, lo que tienes que hacer como siempre es copiar el archivo cpk en la carpeta download de tu PES 2017 una vez que hayas pegado este archivo en la carpeta download de tu PES 2017, lo que tienes que hacer como siempre es ejecutar como administrador lo que es el dp5listgenerator y una vez ejecutado el dp5listgenerator como administrador, tienes que marcar la casilla al final con los guantes en cuestión una vez pegado eso, vamos rápidamente al gameplay para ver como funciona bien, generamos aquí en el gameplay y como puedes ver acá son, bueno voy a pasar super rápido, son cerca de 100 guantes para PES 2017 ya tu puedes elegir cual ponerle a tu jugador, realmente están geniales, son actualizados, son de esa temporada y eso sería todo muchachos, no te olvides suscribirte, compartir, darle like y sobre todo, sobre todo darle a la campanita para que te lleguen mis notificaciones eso ha sido todo muchachos por el video de hoy, soy Eric Dudes y hasta luego